Y seguimos avanzando sus compas de Legión Norteña y esto que lleva por nombre Soy Gente de la Sierra y márquenle compas Cesar El chiquillo fue muy pobre Ya le ha cambiado la suerte Aún a todos lo respetan Generales presidentes De la lista el más buscado Por la DEA y los tenientes No hace falta dar su nombre Así no existen pendientes No conoce el mundo entero Ha ayudado a mucha gente Es por eso que en su rancho Campearán mucho los plebes Saludos para mis hijos A los que no estén presentes En mi corazón los llevo Día y noche y en mi mente Yo soy Gente de la Sierra El mismo diablo me teme Y así suena Legión Norteña con paz La humildad siempre presente No se anda por los rincones Si les extiendo mi mano Jamás nunca me traicionen Con mi gente no se juega No me tienten chavalones A los gringos traigo arriados Sigo metiendo mis goles Esto nunca va a acabarse Es mejor que los razones Que nunca van a encontrarme Mejor quítense y no estorben Ya me voy y me despido A mi rancho muy querido No se quiebre en la cabeza De donde viene el corrido No hace falta presumirles Más adelante les digo Y así suena Legión Norteña Y pa' que nos apoyen Saludazo Y pa' toda la gente